Hola mi gente distendigmas, el crack mundial Ronaldinho muestra su magia en cualquier lugar del mundo. Hoy encerrado en una cárcel en Paraguay, por entrar a ese país con pasaporte falso, el ídolo brasileño y su hermano ya están una semana privados de su libertad y esperan que sus abogados agilicen los trámites para liberarlos. Pero a pesar del drama que vive el ex 10 del Barcelona y de la selección brasileña, no pierde la sonrisa y las ganas de seguir jugueteando con el balón, y es que los presos paraguayos lo querían para un campeonato que hoy se disputaría. Y aunque Ronaldinho no aceptó jugar por las prohibiciones que le hicieron, como que no podrá meter un gol y que solo podrá dársela a otro jugador para que marque el gol, y por todo eso no aceptó el astro mundial. Pero si lo hizo en un amistoso que se dio el mismo día del campeonato, e hizo un gran partido, un aplastante triunfo de 11 a 2, a favor del equipo del brasileño, con 6 goles de Ronaldinho y 5 asistencias según las declaraciones de los asistentes. Estos son los únicos videos que han salido hasta el momento, ya que en la cárcel está prohibido grabar. Esto sería todo, gracias por ver el video, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Estaba caminando Ronaldinho con un policía, con un polinarco, que con quien por lo visto entabló confianza porque ese policía habla bien portugués, porque es oriundo de la zona fronteriza de Ciudad del Este. Paralelamente se estaba organizando un partidito en la cancha de fútbol de salón, que queda al lado de la cancha reglamentaria. Y estaba caminando Ronaldinho, estaba caminando hasta que casualmente, dice que los cracks estiraron la pelota a Valvo. Sí, sí, sí. Y dice que de repente se fue una pelota alta hacia Ronaldinho y ¿sabes qué hizo Ronaldinho a Valvo? Dice que le estiraron la pelota así, o sea, se fue hacia él y con una calidad única, dice que vino la pelota hacia él, agarró el tipo, venía la pelota, paró, hizo un giro así sin que la pelota cayera al suelo. Sí. Él acomodó el balón, que casualmente nomás se había ido hacia él, o hubo la pelota, ¿verdad? Y él dio. Entonces, oye, le puso el pie, así viste como voy yo, solemos parar. Y dio un giro Ronaldinho con el balón ya dominado. Y devolvió la pelota. Dicen que los policías y los presos estaban mezclados ahí. No se aguantaron y pensaban aplaudirle. Después le invitaron, niños, vení, vamos a jugar, vení, vamos a jugar. El diputado colorado Miguel Cuevas, actual diputado oficialista. Él le quiso marcar. Encima, preso por corrupción. ¿Y cuál ha sido? Yo no voy a verificar, porque me dijeron que. Dicen que en la primera pelota que empezó el partido, que agarró Ronaldinho en la pelota, dice que viene un pase así, da la pelota, hace una pared con uno de sus compañeros, le devuelven. Dicen que vino, supuestamente, el diputado como para marcarle. Dicen que él agarró y pasó así y dejó pasar nomás la pelota. ¿Y qué pasó con el diputado? Y el diputado dijo, ahí mete open, dicen los policías que vieron el partido.